Le doy gracias al destino por haberte conocido Por cruzarte en mi camino cuando se acercaba el fin Me encontraba tan perdido caminando en un abismo De tristezas y de olvido no tenía por quien vivir Por tu magia ahora me vuelves en un mundo diferente Lleno de tanta ternura y ahora si puedo soñar Con tenerte aquí a mi lado con tu alma entre mis brazos Convencerte en un segundo que mi amor es de verdad Señor el cielo es de los dos, contigo quiero volar Ábreme tu corazón que me quiero enamorar Señor el mundo es de los dos, contigo quiero volar Ábreme tu corazón que me quiero enamorar Con tu magia ahora me vuelves en un mundo diferente Lleno de tanta ternura y ahora si puedo soñar Con tenerte aquí a mi lado con tu alma entre mis brazos Convencerte en un segundo que mi amor es de verdad Señor el cielo es de los dos, contigo quiero volar Ábreme tu corazón que me quiero enamorar Señor el cielo es de los dos, contigo quiero volar Ábreme tu corazón que me quiero enamorar Señor el cielo es de los dos, contigo quiero volar Ábreme tu corazón que me quiero enamorar Señor el cielo es de los dos, contigo quiero volar Ábreme tu corazón que me quiero enamorar Ábreme tu corazón que me quiero enamorar Contigo quiero volar Contigo quiero volar Ábreme tu corazón que me quiero enamorar Señor el cielo es de los dos, contigo quiero volar Ábreme tu corazón que me quiero enamorar Gracias por ver el camino Teatralada Teatralada Ábreme tu corazón que me ayude Ábreme tu corazón que teisen Teatralada 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 Gracias por ver el video.